Estamos haciendo la invitación a todos los hermanos venezolanos que voluntariamente quieran retornar a su país, que desde la alcaldía distrital estamos disponiendo toda la logística para que lo puedan realizar. Previamente pues debemos hacer una inscripción, esta inscripción se hará a través de las líneas habilitadas en el puesto de mando unificado, allí le tomaremos los datos y posteriormente estaremos informando el día y la hora exacta en que podrán hacer el retorno a su país. Esperamos pues con esto poder apoyar y aportar en el normal desarrollo y en el normal regreso de los migrantes a su país.